¿Qué pasa compadres? En esta ocasión estamos aquí en un parkour de Mario Bros, o sea se llama Mario Park porque sería como un nivel de Mario Bros y pues es muy corto, ya lo he jugado, lo he traído a este canal pero he ahorrado los vídeos así que pues este vídeo ya no se va a ahorrar así que pues bueno es un parkour de Mario Bros como les dije y pues vamos a jugarlo a ver que tiene de bueno este parkour bueno aunque es muy fácil, son 11 puntos de control y ya llevamos uno, ahí está el 2 y listo pero bueno es un parkour que la verdad si vale la pena jugar porque está bien hecho está bien hecho y miren eso que está ahí atrás, ahí adelante que es un hongo y ya nos caímos y explotamos por encima, explotamos madre mía brutal, brutal vale pues ahora sí, aquí frenamos, aquí frenamos y aquí saltamos ahí está, genial, vale pues ahora tenemos que romper aquí este nivel me encanta, este parkour me encanta porque está bien hecho, está todo, está todo vale, está todo lo que un parkour necesita, ahí está, me elegí el free crawler porque es el mejor para estas cosas por ya que tiene una ruedas muy ¿cómo se dice? ah, es una camioneta 4x4 ¿qué le iba a decir hermano? no sé, ¿cómo le iba a decir? le iba a decir ruedas flexibles, o sea imagínate tú imagínate tú lo menso que tengo que estar para decir esas cosas vale pues saltamos ahí, ahí está vale, ahí está, como es 4x4 pues es más fácil pasar por esas cosas ahí está, ahí está ahí está y ya salió la meta o sea ahí va a estar la meta pero vale ahora sí, esta es la meta, ahí está saluditos bueno un parkour muy fácil la verdad tampoco es que sea la gran cosa pero pues la verdad sí me gusta este parkour, siempre lo juego ahí está y ahora nada más de esto y la meta bueno gente, espero que el video les haya gustado sé que fue muy corto pero bueno, un video muy corto y muy chido así que adiós chicos